Hola a todos, mi nombre es Allison. Ali, para abreviar. Solo soy una estudiante de secundaria normal y tengo la vida aburrida más normal que cualquiera que conozca. Todos los demás niños de la escuela pudieron hacer cosas emocionantes durante las vacaciones de primavera. Sara B. viajó a Praga con su familia. Cara tiene que ir a Cancún. Priyanka saltó en paracaídas. Lo más interesante que yo hice fue limpiar la caca de mi perra, Lulu. Pero no fue culpa de nadie más que mía. Seguro que es verdad que mis padres no podían permitirse llevarme a viajes lujosos como ese. Solo tenían un restaurante juntos y todo su dinero volví al negocio, y me necesitaban para ayudarles después de la escuela. Pero la verdad es que me habrían dejado hacer lo que quisiera, pero estaba demasiado asustada. Nunca podría hacer paracaidismo, ni siquiera volar a otro país como Praga. Toda mi vida había tenido miedo de todo, y estaba harta de eso. Solo una vez desee poder emprender una aventura por mi cuenta, pero tenía que mirar a todos los demás teniendo una gran vida en Instagram. Y a veces ni siquiera podía mirar sus fotos porque mi estúpido teléfono estaba fallando constantemente. Le estaba contando todo esto a Cara mientras preparábamos nuestra comida en el almuerzo, y ella dijo, bueno, si estás demasiado asustada para hacer algo, realmente no puedes quejarte por no hacer nada. No es por ser dura, ya sabes, pero es tu vida, eres tú quien la tiene que vivir. ¿Sabes qué, Cara? Tienes razón. La próxima vez que tenga la oportunidad de hacer algo divertido, loco o aterrador, lo haré. Con una nueva determinación, estreché la mano de Cara, pero cuando me senté, miré mi teléfono y vi que estaba marcando un número al azar. Lo acerqué a mi oído, pero solo había un extraño sonido estático, pero parecía estar en su mayoría bien. Después de la escuela, mi amiga Cara y yo estábamos en el restaurante de mis padres, estudiando para el examen de historia. No sé por qué no te gusta este lugar. ¿Sería tan feliz si pudiera comer palitos de pan gratis todos los días? ¿Estás comiendo palitos de pan gratis ahora? Un hombre entró en el restaurante en ese momento. No era como nuestros clientes habituales. Llevaba un bonito traje y gafas de sol oscuras. Parecía que estaba buscando a alguien. Sus ojos se posaron en mí y yo miré mi libro de texto. No era asunto mío. Cara me dio un codazo y cuando volví a mirar, el hombre estaba parado justo enfrente de nuestro puesto. Agente Dark, soy el Agente West. Necesito que vengas conmigo. Lo miré estupefacta. ¿Era esto una broma? Por favor, Agente Dark, no tenemos mucho tiempo. Mi nombre es Allison. Sin nombres reales. En caso de que uno de nosotros sea capturado, cuanto menos sepamos el uno del otro mejor. Mi corazón estaba latiendo. ¿Era este tipo de verdad? Nada de lo que decía tenía sentido. El Agente Dark y yo estábamos terminando. Ella está lista ahora. ¿Qué? No podía creerlo. ¿Qué iba a hacer ella? Me pateó debajo de la mesa y me miró como diciendo. ¿Qué estás esperando? Parece un dios griego. Nos disculpa, señor. Me arrastró hacia arriba y me llevó a la esquina. Esta es tu gran oportunidad. Aventura sin miedo. Dijiste que aprovecharías tu próxima oportunidad, ¿recuerdas? No quise decir esto. No sé nada sobre ser espía o pelear. Soy aburrida, ¿recuerdas? Eso es lo único que saben sobre mí. Y adivina qué. Es verdad. Sí, pero eso no es lo que quieres. Esto es todo, Ali. O vas y haces esto con este hermoso dios griego al azar de hombre, o te quedas aburrida y segura para siempre. Recuerda, en la vida nada cambia a menos que tú lo cambies. Tal vez ella tenía razón. Era hora de hacer algo loco, de finalmente salir de mi zona de confort. Me puse de pie y mi madre me miró por encima de la ventana de la cocina. ¿Te vas, cariño? ¿Por qué tus amigos y tú no os lleváis unos palitos de pan? Agarré los palos y asentí con la cabeza al agente West, quien me llevó fuera del restaurante de la mano. Un coche negro nos esperaba afuera. Ambos nos subimos al asiento trasero y el auto salió del estacionamiento. No pude ver al conductor. Había una partición que separaba la parte delantera del coche de la trasera. El agente West respiró aliviado. Estamos muy contentos de finalmente recibir su señal. Pensamos que estabas capturada o peor. ¿Qué señal? El código de acceso. Llamaste ayer. Los números que ingresaste. Sabemos que fuiste tú. No intentas dar marcha atrás ahora. Pensé mucho. ¿Qué código? ¿Qué números? Y luego recordé ayer cuando estaba almorzando en la cafetería. Me senté en mi teléfono. La llamada de culo. Sin embargo, eso fue totalmente aleatorio. ¿Cuáles eran las probabilidades de que me sentara en mi teléfono de la manera correcta para marcar un número secreto e ingresar la contraseña secreta correcta de 16 dígitos? ¿Dónde debería comprar boletos de lotería? El mayor parte del viaje. Tenía un millón de preguntas, pero temía que si abría la boca la verdad saldría la luz. Y mi aventura terminaría antes de empezar. Finalmente el coche redujo la velocidad y estacionó. Me detuve y miré mientras salía. Estábamos en el camino circular de una mansión. No una de esas magmansiones falsas. Como un palacio real gigantesco. Hermoso. Parecía que la realeza vivía allí. O al menos un atleta realmente rico. El agente West sacó algo que colgaba de una percha del manetero y me lo dio. Ponte esto. Me metí en el asiento trasero y me cambié lo más rápido que pude. Afortunadamente la partición aún estaba levantada y las ventanas estaban casi tan negras como la pintura. Cuando salí, el agente West se quedó boquiabierto. Yo estaba en un vestido azul brillante. No tenía un espejo, pero a juzgar por la expresión del agente West, el vestido me quedaba bastante bien. ¿Todo bien? Se recompuso y nos acercamos a la entrada. Tu misión es distraer al embajador. Eso me dará tiempo para abrir la caja fuerte y robar el dispositivo. ¿Distraerlo cómo? Seguro que se te ocurre algo. En todo caso, el interior era aún más hermoso. Escalera de caracol, araña de cristal, invitados en atuendos glamurosos por todas partes. Ese de allí es el embajador. Un hombre bajito con un rostro mezquino y demacrado bebía champán solo en un rincón. No creo que pueda hacer esto. Solo soy una estudiante. No estoy entrenada. El agente West tomó mis manos. No entres en pánico. No te habrían elegido para esta misión si no supieran que eras capaz. Además, creo en ti. Tragué saliva. Fue agradable escucharlo, pero ¿realmente creía en mí o solo en la persona que pensaba que era? Mirándolo más de cerca, el agente West no parecía ser mucho más mayor que yo. Pero ¿cómo podría un estudiante de primer año de secundaria ser un espía internacional? Tal vez solo parecía joven. Entonces hizo clic. Sabía lo que tenía que hacer para superar a esta misión. A partir de ese momento, pretendería ser la persona que ellos pensaban que era. Si ella era valiente, serena, confiada y rápida, entonces yo también lo sería. Asentí con la cabeza al agente West y se escabulló. Cogí una copa de champán de la bandeja de un servidor que pasaba. Empecé a caminar. Tomé un sorbo. Inmediatamente lo escupí. Brutal. Dejé el vaso en la bandeja de otro servidor y me acerqué al embajador. Me miró de mal humor. Le devolví la sonrisa, pero no sabía qué decir. ¿Se suponía que debía presentarme? De repente me enfadé. El agente West me había dejado aquí sola sin preparación ni plan. En un lugar extraño rodeado de gente nueva y extraño. ¿Cómo supe siquiera que él era quien decía ser? Tal vez trabajaba para los malos. ¿Quiénes eran los malos? Me detuve y tomé aire. No pensé que trabajara para los malos. Recuerda, me dije, no eres Ali, una aburrida estudiante de primer año en Clermont High. Eres la gente de Arco, una espía internacional extraordinaria. ¿Palito de pan? Ofrecí un palito de pan de mi bolso. El rostro enfadado del embajador se transformó en una sonrisa encantada. Si no te importa… Un poco más tarde apareció el agente West y me apartó del embajador. Había hecho un trabajo tan bueno encantándolo que pareció decepcionado de verme partir. Incluso quería que conociera a su hija. El agente West y yo nos escapamos al balcón. Las luces de la ciudad brillaban frente a nosotros. Lo tengo. Ni siquiera sabía qué era, pero estaba feliz de que la misión fuera un éxito. Estuviste increíble esta noche, agente Dark. No podría haberlo hecho sin ti. Eso me hizo sentir aún mejor, como si tal vez no estuviera aquí por error. Y yo fui capaz. ¿No puedes decirme tu verdadero nombre? Ya conoces el mío. Soy Zane. Encantada de conocerte, Zane. Los sonidos de la fiesta eran débiles. Aquí en el balcón estaba tranquila. Solo yo y el agente West. Me refiero a Zane. Me miró a los ojos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Se inclinó para besarme. Una alarma sonó justo antes de que nuestros labios se encontraran. Fue un gemido ensordecedor. Había gritos adentro, gente corriendo por todas partes. Tenemos que irnos. Saltó de la barandilla del balcón a unas enredaderas que trepaban por la pared de la mansión. Me quedé helada. Eso no parecía muy estable. Miré hacia la grava distante debajo. Luego escuché más gritos adentro. Sonaba enfadado. Miré a través de las puertas corredizas de vidrio. Dos corpulentos guardias de seguridad me vieron. Uno me señaló directamente a mí y corrieron hacia el cristal. Me volví hacia el agente West. Extendió la mano. Los guardias de seguridad casi habían llegado. Tomé otra respiración profunda. Recuerda, Ali. ¿Qué haría el agente Dark? Justo cuando los guardias de seguridad atravesaron las puertas, tomé la mano del agente West y salté por el balcón. Tiró de una enredadera suelta y nos deslizamos hacia abajo. El suelo ascendía rápidamente. Giramos con seguridad en el camino circular, aterrizando sobre nuestros pies. El coche negro nos estaba esperando. Nos metimos en el asiento trasero y el conductor pisó fuerte el acelerador. Salimos a toda velocidad, dejando a los guardias de seguridad sin aliento. Mi adrenalina estaba bombeando. Miré al agente West y ambos nos echamos a reír. Más tarde, el agente West me acompañó hasta la puerta principal. Nos paramos en los escalones, tanto silenciosos como mareados por nuestra llamada cercana. Gracias por todo, Alison. Eres aún más impresionante que tu reputación. Así es. Toma eso, agente Dark. Llámame Ali. Buenas noches, Ali. Buenas noches, Saint. Cuando finalmente volví a la escuela al día siguiente, sentí una nueva sensación de confianza. Todos mis miedos se habían ido. Mientras Priyanka y Sarah B. hablaban sobre sus aventuras haciendo paracaidismo yendo a Praga, tuve que mantener la boca cerrada y fingir que estaba celosa. Nunca sabrían que me convertí en un espía secreto. Al menos Kara lo sabía, y me veía increíble con ese vestido. Hablando de eso, ese vestido era demasiado bonito para usarlo solo una vez. Decidí ir al baile con él. Cuando llegué, todos estaban alborzados en los pasillos. No tenía idea de que se trataba toda la conmoción. Entonces allí estaba él, Saint, con smoking y chaleco. Pareces familiar. Lo miré. No estaba segura de estar de humor para bromas, cuando no había oído una palabra de él durante semanas. Ya sabes, podrías haber enviado un mensaje de texto o llamado, o enviado una paloma voladora o algo así. Lo sé, lo sé. Lamento haber desaparecido así. Tuve que silenciar la radio hasta que el calor se calmó. Temía que si ponía en contacto contigo, podría ponerte en peligro. Sí, bueno, me gusta el peligro, ¿no lo sabes? He saltado de balcones. Creo que puedo manejar una llamada telefónica. Tan enfadada como estoy, tengo que decir que me alegro de verte y estoy feliz de que estés a salvo. Bueno, aprecio eso. Sé que probablemente sea demasiado tarde, pero quería preguntarte por si acaso. Esperé nerviosa. ¿Me necesitaba para otra misión? No estaba segura de estar lista para ese tipo de emoción de nuevo tan pronto. Especialmente considerando que casi nos atraparon la última vez. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera saltado desde ese balcón? ¿Cárcel? ¿Peor? Estaba bien con que la vida fuera un poco aburrida a veces. ¿Tienes una cita para el baile? Esa era una misión que estaba feliz de aceptar. Ahora sí. Me tendió el brazo y lo tomé. Juntos entramos como una pareja poderosa de la portada de una revista o algo así. Finalmente sentí que no era solo una chica asustada y aburrida que tenía que obtener toda su emoción viendo los vídeos de vacaciones de mis amigos. Es cierto. Un baile de la escuela secundaria puede no haber sido tan glamuroso como una velada encubierta en la casa de un embajador, pero no tenía por qué serlo porque ahora sabía que no tenía que tener miedo. Fui mucho más valiente de lo que jamás creí. Enfrentar mis miedos me hizo darme cuenta de que puedo hacer cualquier cosa, siempre y cuando no deje que eso me detenga. Mientras bailábamos y todos miraban, besé a Sain. Y finalmente me di cuenta de que tenía el poder de cambiar mi vida y convertirme en la persona que quiero ser. Incluso sin toda la acción, sabía que ya no tenía motivos para tener miedo. ¡Gracias!